Y siguiendo con la tormenta tropical Erika y su cobertura aquí en NSDN, las autoridades de San Cristóbal informaron que el paso de este fenómeno atmosférico por esa provincia dejó 78 familias desplazadas y varias comunidades sin energía eléctrica. Allá se encuentra nuestra compañera Claudia Rodríguez con más informaciones. Claudia, adelante, cuéntanos. Saludos, muchas gracias. El gobernador de la provincia de San Cristóbal, Julio César Díaz, dijo que las 78 familias desplazadas acudieron a casas de amigos y familiares, por lo que no fue necesario utilizar los albergues. Julio César Díaz agregó que dos casas quedaron abnegadas de agua en la comunidad de Los Cacaos. No hubo ningún daño, ni tampoco hubo personas afectadas, ni nada que lamentar en términos de vida. Es decir, no hubo nada que lamentar, por tanto, nosotros decretamos a través de esta rueda de prensa. Asimismo, 33 comunidades quedaron sin energía eléctrica. Edesur garantizó que trabaja en su restablecimiento. Bueno, afectada porque se le interrumpió la energía eléctrica. Es decir, estuvieron sin energía y anoche mismo se comenzó a trabajar, informé Edesur, y al día de hoy solamente quedan 12. Es en Jaina el circuito de la parte industrial. Eso es lo que realmente nos ha dado un poquito de mayor problema y afecta a las industrias que están en la parte de Jaina, parcialmente. ¿Se están obligadas, están trabajando? En este momento sí. Julio César Díaz insistió en que el paso de la tormenta tropical Erika por San Cristóbal no dejó pérdidas lamentables. Esto gracias a las labores de las autoridades. Por el momento son los detalles que tenemos desde la provincia de San Cristóbal. Ahora paso con ustedes a los estudios. Claudia, muchas gracias por ese informe.